La persona confiable sabe guardar una confidencia. El autocontrol es muy importante si queremos ganarnos la confianza de los demás. Esta cualidad nos ayuda a mordernos la lengua cuando sentimos la tentación de divulgar una confidencia. Proverbios 11.13 dice, El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Hoy en día valoramos muchísimo la labor de los ancianos y los siervos ministeriales que son hermanos confiables. Sin duda, sentimos que estos hermanos fieles nos cuidan muy bien y le damos las gracias a Jehová. Pero, ¿cómo podemos demostrar que nosotros somos confiables? Queremos a nuestros hermanos y nos preocupamos por lo que les pasa, pero debemos ser equilibrados y respetar su vida privada. En la congregación cristiana del siglo I había personas que eran chismosas, se metían en asuntos ajenos y hablaban de cosas que no debían. De seguro que no queremos ser así. Imaginemos que alguien nos habla de un asunto personal dando por hecho que va a quedar entre nosotros. Por ejemplo, una hermana nos dice que tiene un problema de salud o que está pasando por alguna otra prueba y nos pide que no se lo contemos a nadie. Está claro que debemos respetar sus deseos. Debemos ser confiables con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con cualquier otra persona. Y para esto es imprescindible que tengamos autocontrol.